¡Suscríbete al canal! 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 Mientras veníamos caminando se me ocurrió otro ejemplo y creo que esto incluso podría suceder, ¿eh? Vale, ¿qué? Imagínate que la marca Supreme saca una línea de camisetas inspiradas en kimonos, ¿vale? Es como una camiseta pero así más larga y con serigrafía pues así de kimono, ¿no? Y aquí pone Supreme. ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay! Está bien, para mí está bien, ¿eh? Porque no está brulándose de los kimonos. Es que piensa que qué guay, qué mono, entonces hace esa camiseta, ¿no? Está bien. ¿Sí? Claro, yo cuando estaba en Sevilla, yo fui a la feria con el traje flamenca. Mucha gente. Voy a poner fotos porque me gusta, pero no me ponía para burlarse de los españoles o la cultura española ni nada. Pues hay gente que piensa que eso sería apropiación cultural. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos lo de Supreme, mi ejemplo de Supreme, sí. ¿Este vídeo, Yuko, de qué va a ser? Japón sin cortes. Aunque este vídeo va a ser de Japón sin cortes, esto de la apropiación cultural es muy difícil, ¿no? No hay una definición exacta y como estamos también metiendo mucho como lo vemos nosotros personalmente, estamos ahí como entre medio Japón con jamón, Japón sin cortes. De todas maneras, yo pienso también un poco como Yuko. Realmente hay tantas culturas que están ya conectadas con esto de la globalización o gente que nace en unos países pero sus padres son de otra cultura y al final acaban utilizando elementos de las dos culturas en las que conviven, no sé. Pensad también, por ejemplo, que si queremos rizar ya el rizo, ¿no? En esto de la apropiación cultural, alguien no asiático no podría utilizar palillos o no los podría utilizar para ponerlo en su habitación como decoración o recibirlos como regalo por parte de otra persona. Porque al final, si tú no eres asiático, ¿por qué tienes unos palillos, no? Estás apropiándote de ese elemento cultural y lo estás utilizando como tú quieres. O tú no puedes nacer en Bélgica y hacer allí en tu casa en Bélgica un okonomiyaki. Porque, bueno, la comida forma parte también de la cultura, ¿no? ¿Y qué haces haciendo comida japonesa en un país que no es Japón? ¿Eso también se vería como apropiación cultural? Yo creo que no. Hay gente que no lo ve como apropiación cultural pero, por ejemplo, sí ve apropiación cultural que yo como español me pongo un kimono. Según lo veo yo, no habría problema que alguien de una cultura utilizase elementos de otra. Otra cosa es que, como dice Yuko, la uses para burlarte, ¿no? Que sería ya como apropiación cultural indebida. Eso, pues sí que estoy en contra de eso porque, bueno, es una falta de respeto, ¿no? Es algo básico. Pero sí que hay muchos ejemplos de apropiación cultural indebida, incluso públicos. Que yo recuerdo, no sé si todavía existe, era un programa de televisión japonés, no. Un programa de televisión español que se llamaba Menuda Noche. Es un programa de humor, de chistes y cosas así en el que salía un chico disfrazado de chino manchú, incluso con la trenza manchú y todo. Pero hablando como si fuera japonés y con elementos culturales japoneses. Ahí todos mezclados, ¿no? Y decía cosas como que, ¡Eh! ¡Eso zuchi! ¡Pescado crudo! ¡Ah! ¡Qué asco! Eso sí es apropiación cultural indebida y una falta de respeto muy grande, ¿no? Pero peor aún, hay otro caso, que esto creo que es incluso más reciente, de una serie de chicos, de jóvenes, no sé si de Estados Unidos, hacían bromas ocultas vestidos con un turbante, se ponían barbas postizas. Elementos de la estética, la forma de vestir, de algunos países musulmanes. Claro, lo peor viene cuando la broma es una cámara oculta de terrorismo, ¿no? De que llevan una maleta y como es que están poniendo una bomba o se van a inmolar, cosas así, ¿no? Entonces están como atribuyendo una imagen errónea a ciertos países musulmanes, ¿no? A un montón de millones de personas que no tienen la culpa de nada. Ese caso, por ejemplo, ¿tú cómo lo verías, Yuko? ¿O tampoco lo entiendes? Sí, entiendo. A mí me gustaría saber qué pensáis sobre esto. Si en una cultura utiliza otra cosa de otra cultura. Déjalo en los comentarios. Hace un tiempo yo hablé sobre kimono. Si es manga larga, no se puede poner si estoy casada. Y por qué, ¿no? La gente preguntaba en los comentarios y ahora yo voy a responder. Dicen que desde la época de Edo estaba de boda poner la manga larga, geisha o bailaora o allí, ¿no? Y normalmente son solteras. Los japoneses piensan que como conseguir el amor, si tienen como así más bonito, quitan la mala suerte, así, ¿no? Mala suerte. ¡Fuera! Puede tener ayuda de Dios, sobre todo conseguir el amor. Entonces, la boda es el último día que pueden poner la manga larga. Normalmente las chicas casadas ponen kimono manga corta, como yo. Pero hay muchos tipos de kimono, ¿eh? Se puede poner kimono de manga corta, aunque si es soltera y casada. Pero no está bien visto si está casada ponen manga larga, ¿eh? Pero sí, hay gente que sí pone. ¡Qué lío, tío! Entonces, al final ponte el que tú quieras y ya está, ¿no? Porque hay gente que hace de todo. Sí, pero normalmente es así. ¿Estás triste por tener que quitarte el kimono ya? No, ya como... ¡Oh, rilajado! Y aquí también hay otra. De hecho, yo pensé que íbamos a venir a este. Bueno, nosotros esperamos que hayas aprendido mucho sobre Japón. Sobre los japoneses. Y de todos. De todito, hijo. Si os ha gustado este vídeo, ¡haz también este kimono! ¡Taruyagai! Suscribíos para saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón. Dale a la campanita que suene ¡Tarán, tarán! Cuando subimos vídeos. Y nosotros donde nos vemos. En el Kojitaburo. En el Kojitaburo. ¡Suscríbete al canal!